Volvemos con alguno de los temas, que quizás a lo mejor dándole una vuelta pueden tener un lente que quizás a lo mejor puede acomodar las noticias. No es que las acomodan, pero las podemos mirar de otra manera. La tercera edad casi siempre da noticias que no son muy gratas, ¿no? Tienen que ver con el tema de las jubilaciones, de qué manera y cómo se transita la tercera edad. Me pareció interesante ver cómo se conjuga el juego de lo intergeneracional en este sentido. Quienes transitamos esta instancia de tener a los padres casi como hijos, y no está bien decirlo de esta manera, pero cuidarlos, acompañarlos. Sabemos el valor cognitivo que tiene el lenguaje, el estar, lo afectivo y lo intergeneracional. Hay una acción que me pareció sumamente interesante, que tiene que ver con el Centro de Rehabilitación y Residencia de Los Pinos, que estableció un programa que tiene que ver con foco en la responsabilidad social justamente de la entidad, en lo intergeneracional y de la mano nada más, nada menos con colegios, con secundarios. Pero bueno, para hablar de esto, para entender qué significa construir puentes entre las distintas generaciones y el discurso o el lenguaje intergeneracional, tenemos a Graciela Spinelli de Los Pinos. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo. Hola, un gusto, Sara. Un gusto escucharte. Bueno, un placer. Bueno, me parecía interesante cuando leía este material, este insumo, digamos, como una vuelta que le dieron. Contanos por qué pensaron esta manera de darle una vuelta diferente al Centro de Rehabilitación y en qué consiste. Bueno, en realidad el trabajo como gerontóloga, tengo que decirte que el trabajo entre vínculos intergeneracionales es rico en todo sentido y a cualquier edad. Es fácil darse cuenta que cada uno está en una etapa distinta de la vida y según el momento, la época que está viviendo, hay distintas formas de transitarla. Con la vejez se tiene bastantes prejuicios arraigados en la sociedad y también estereotipos, ¿no?, de vejez relacionada con enfermedad, vejez relacionada con incapacidad, con dificultad en los vínculos. Y hoy no es así. Primero que se fueron corriendo las edades. Segundo, que para, nada mejor para entender cada etapa que relacionarse con cada una de ellas. Vos dijiste algo muy lindo que es esto de trazar puentes. Y te diría que esto es un puente de doble mano. A ver. ¿Por qué? Porque se beneficia la persona mayor relacionándose con jóvenes, el vínculo de jóvenes de secundario, como dijiste, entre 13 y 16 años. Que si pensamos en esa etapa, sabemos que es una etapa conflictiva. Todos los que hemos pasado la adolescencia sabemos que es una etapa de inseguridad, de miedo, de incertidumbre, de no saber qué hacer. No tan alejada de lo que también le pasa a una persona mayor, ¿no? Transitando una nueva etapa que no sabe cómo vivirla, qué le espera, qué decisiones tomar. Si pensamos, hay muchos puntos en común. Pero pareciera que eso es imposible. Cuando empiezan a relacionarse, es muy rico, como te decía, en ambos sentidos. Porque los jóvenes se dan cuenta que la persona mayor tiene mucho para dar de su experiencia, de su sabiduría de vida. Y a la vez le pasan cosas que son similares estos, ¿no? Como te decía, los miedos, la inseguridad. La persona mayor corre con una ventaja, que es que ya estuvo en ese lugar, ya pasó por la etapa de la adolescencia y comprende. Y entonces puede transmitir lo que nosotros llamamos el legado, esa trascendencia que le permite a la persona sentir que su historia, su vida, y todo lo que vivió tiene valor para un otro. A veces no es para alguien específicamente de la familia, pero lo importante es que sea valioso para alguien que lo quiera escuchar. Estamos hablando con Graciela Spinelli del Centro de Rehabilitación Los Pinos. ¿Y este es un centro de rehabilitación solamente para personas adultas mayores? No, acá tenemos una característica que nos destaca, que es que el centro Los Pinos tiene tres niveles distintos de atención. Está el centro de rehabilitación. Para rehabilitación vienen personas de todas las edades, por una situación traumática o algo que los lleva a una condición de tener que rehabilitar de algún problema de salud. Ahí no es exclusivamente para agentes mayores. Y el hogar que funciona como una residencia permanente, o sea, las personas deciden venir a vivir y establecerse en este lugar como su lugar de pertenencia. Deciden venir acá, comparten, tienen vida social, tienen una vida activa, con actividades, con un equipo de profesionales muy grandes. Y el otro nivel es el nivel de las personas que están a fin de vida, también que es el momento de hospice o de cuidados paliativos. Los jóvenes de todas maneras vienen a trabajar con la gente más relacionada con el hogar, que son las personas que viven en este lugar de manera permanente. Graciela, ¿y cómo se eligen los colegios? ¿Y por qué esos colegios? ¿O los colegios van a ustedes o ustedes van al colegio? ¿Cómo los eligen? Y las dos cosas. Acá ya hace años que se trabaja con el colegio Michael Hamm y con el Getter. Ambos colegios tienen ya una relación con esta institución. ¿Por qué? Entonces, todos los años... ¿Cómo? ¿Por qué tienen la relación? ¿Por qué tema? Porque hace años que en la currícula de los chicos se agrega algo que tenga que ver con el trabajo social y comunitario. Ah, bien. Eso en general pasa hace años con los colegios secundarios. Bien. Estos dos colegios eligen esta institución. Y se hace ya más o menos, está ordenado que antes de comenzar, alguien de acá del hogar, que tiene que ver con el área social o el área, digamos, de gerontología, va y explica un poco cómo es el trabajo con una persona mayor, sobre todo para conocer un poco los prejuicios o estereotipos que pueda haber en los chicos con respecto a esto, ¿no? Pero en general tenemos que pensar que también estos chicos quizás en sus casas atraviesan la problemática de abuelos enfermos con patologías como Alzheimer, tipo de demencia o alguna otra enfermedad neurodegenerativa o cualquier enfermedad que está relacionada con la vejez. Así que estos chicos ya vienen quizás conociendo. Contanos una, como para cerrar, una situación que vos digas, mirá, la verdad que realmente es muy fructífera esta política que estamos llevando a cabo ya hace siete años, si no me equivoco. Sí, siete años. Contanos, por ejemplo, algo que vos digas realmente es realmente muy nutritivo lo que se hace, porque es tanto para los jóvenes como para los adultos mayores. Algún ejemplo, algo que tenga tu memoria. Bueno, tendría para contarte muchas cosas, pero te voy a destacar las cosas que creo más importantes. Alguna historia, alguna anécdota. Los chicos, por ejemplo, vienen y vienen hablando con su vocabulario rápido, ágil, como son todos los adolescentes. Acá ya después empiezan a aprender que tienen que levantar la voz, modular. Y lo rico es que acá, por ejemplo, hay gente que fue alumna del Michael Hamm y ahora tienen más de 90 años. Y, por ejemplo, le pudieron contar qué hicieron cuando regresaron y cómo fueron a trabajar, no sé, a Estados Unidos, y cómo su vida se desenvolvió siendo tal o cual profesión. Y, por ejemplo, ¿qué hicieron después? Imagínate que casi todos los chicos tienen ese gran interrogante, cómo va a ser su vida después que terminen el colegio, ¿no? Y, bueno, ellos cuentan cosas. Algunos siguieron carreras universitarias y otros no, pero le van contando su experiencia y se la transmiten. Y, como rico también, hay chicos que no conocieron a sus abuelos y ven en estas personas mayores el rol de persona mayor, como si algunos chicos dicen, es que me imagino cómo hubiese sido yo y yo hubiese podido hablar con mi abuelo, ¿no? Y también se le llama la atención la lucidez, porque muchos tienen lucidez como para contarles sus historias y su historia de vida, ¿no? Graciela, y como para despedir, estamos hablando con Graciela Spinelli, que han realizado una alianza entre jóvenes hace 7 años y adultos mayores, justamente para poner en valor. Como gerontóloga, ¿de qué manera podemos poner en valor el tiempo con un adulto mayor? ¿Qué es lo que no podemos dejar de no hacer y qué es lo que quizás a lo mejor uno hace y no aporta calidad al vínculo? En el último tramo, en el último tiempo, con un adulto mayor, tiene de pronto no tantas dificultades de salud, pero sí el tema de la ansiedad que tiene como característica el tema del adulto mayor. ¿Qué nos podrías, no te digo qué recomendar, pero sí que podemos poner en observación? Mira, es muy importante tener en cuenta que el gran valor de lo que dijiste es el tiempo. Ese bien preciado que todos queremos tener y se nos escapa de las manos. El mayor regalo que le podemos hacer es dedicar tiempo, aunque ese tiempo sea escuchar una y otra vez la misma historia, sea escuchar, escuchar y escuchar. Eso hace que vos valores su vida, su historia, y como punto importante más escuchar y compartir que preguntar. Si la persona está en capacidad de poder contar algo, uno puede hacerle preguntas tratando de indagar y que cuente su historia, pero hay veces que escucho de muchas familias que no sé qué hacer, porque si lo veo, como se pierde o está perdido, me repite siempre lo mismo, yo no sé cómo hablarle o cómo dirigirme. Bueno, que sepa que lo más preciado que le está dando es el tiempo, ese tiempo de compañía, esa comunicación a veces sin palabras, mirarse a los ojos, un abrazo, un apretón de manos, una caricia, una caminata al sol, esas cosas que parecen tan pequeñas son inmensas para una persona mayor. Es el mejor regalo que se le puede dar, el tiempo. Bueno, gracias. Estoy transitando este momento con mi madre y es verdad, ¿no? Un día que uno no va, parece un siglo para ellos. Graciela Spinelli, gracias por estar acá y por compartir esta experiencia. Gracias. Un gusto para mí. Gracias a ustedes y buenas tardes. Gracias. Bueno, Graciela Spinelli es gerontóloga y hay veces que hay que salir un poquitito, ¿no?, de la burbuja que tenemos, de la locura, de la agenda que tenemos, de lo que vivimos, de lo que nos pasa, de la inmediatez, de lo productivo de la información en tiempo, en tanto y en cuanto, parece que si no estuviste o si no lo escuchaste, no fuiste parte. Ahí te decía Graciela Spinelli del Instituto de Rehabilitación Los Pinos. Es una política de responsabilidad social que les pareció interesante y pertinente poner como construcción el tema de la palabra del adulto mayor con respecto al joven, ¿no?, y ver de qué manera pueden interactuar.